En primer lugar, la virtualidad en gran parte vino para quedarse. Esto, si bien puede haber algún caso puntual donde pueda tener algún inconveniente para acceder, porque hay veces que la verdad que las líneas se encuentran bastante cargadas con comunicaciones, en horarios picos generalmente, porque uno ve siempre lo que ha establecido es un horario de atención de 8 de la mañana a 14.30 horas, que uno ve periodos donde hay mayor concentración de consultas, que es entre las 10 y las 12 y 30, 13 horas, siempre ha establecido un mecanismo que está bastante amplio desde el punto de vista de la accesibilidad. En primer lugar, tenemos vías de comunicación a través de WhatsApp, a través de mail, a través de teléfonos. A esto se le sumó que nosotros ya veníamos con un proceso de sistematización y digitalización de prestaciones. ¿Qué significa esto? Que cada vez el afiliado resuelve más desde el prestador sin necesidad de pasar por la obra social. Voy a dar algunos ejemplos. El año pasado nosotros seguimos incorporando prestadores a la red de validación, incorporamos toda la parte de bioquímico, toda la parte de kinesiología. Hoy cualquier trámite que uno tenga que hacer por una práctica de bioquímico o kinesiología no necesita pasar por la obra social. Directamente con la prescripción se va al laboratorio o se va al kinesiólogo y desde ahí se tramita la autorización. Y se van a ir agregando otras profesiones a medida que se vaya avanzando en la digitalización. Puede haber casos puntuales donde no llegue en tiempo y en forma en el momento que haga la consulta. Es propio de cualquier sistema de atención que puede estar saturado. Lo mismo pasaría si está acá y tiene tres personas adelante que tendría que esperar. Es exactamente lo mismo. Lo que digo es, en general la repercusión que tenemos es ampliamente positiva. Los afiliados en gran parte nos dicen, no solamente que están conformes con la forma de atención, sino que continuemos, que no volvamos a lo que teníamos anteriormente. Y no hemos tenido complicaciones en la accesibilidad hacia nuestros afiliados, cosa que es fundamental para nosotros garantizarle al afiliado la accesibilidad. José, ahora pensando, como bien señalaste recién, que es algo que vino para quedarse y que incluso lo tenían pensado antes de la pandemia. Digo, ¿se piensa, por ejemplo, en incorporar quizá más personal para poder atender todos los requerimientos y que no se genere ese cuello de botella o extender el horario de atención telefónica, la respuesta por mail? En realidad, en este momento no lo tenemos previsto porque en realidad no tenemos el reclamo masivo de que lo tuvimos en algún momento. Si ustedes ven en algunas publicaciones que hemos sacado oportunamente, el horario nuestro era de atención de 8 de la mañana o 8 de la tarde. En ese momento había cuellos de botella. Fuimos ampliando las bocas de atención. Cuando ampliamos la boca de atención y vimos que se cubría la demanda, achicamos el horario. Y dentro de ese horario se logra dar respuesta.